Muchas gracias, César Raquel Mejía, compañero del control principal, Diable Comabla Televisión Digital. A esta hora de la mañana, lo más reciente son tres cuerpos que han ingresado, dos regionales y uno de acá del sector del Guanacaste. Este Guanacaste se trata de la señora que tal como ya lo informaba nuestro compañero Carlos Raudoles, pero como fue necesario que elementos de rescate del cuerpo de bomberos llegaran para poder sacar el cuerpo que había caído en la parte baja del río Chiquito. Se trata de la señora Ana María Agüero Sabillón, de 55 años de edad. Ella salió por la ventana de su casa, al verse encerrada en ese lugar, trató de salir por el tapial y con mala suerte que ella rodó por todo el río y hasta caer en la parte de abajo. Ya cuando quisieron rescatarla, ya estaba sin vida esta señora Ana María Agüero Sabillón, de 55 años de edad. Es el cuerpo de acá, de la capital que ha ingresado, el más reciente que ingresó aquí en la capital de la República. Asimismo, hace unos instantes ha ingresado el cuerpo procedente de la ciudad de Ciguatepeque, de 29 años de edad. Se trata de Nahum Alejandro Rivera Pacheco, que fue asesinado con arma de juego. Repito el nombre, Nahum Alejandro Rivera Pacheco, de 29 años de edad. Minutos antes, había ingresado el cuerpo de Edwin Iván Rodríguez Raudales, de 26 años de edad. Esta persona fue asesinada con arma de juego en el barrio Buenas Nuevas, en el sector del Porvenir, allá en Francisco Morazán. Así es que, dos personas menores de 30 años han ingresado asesinadas en diferentes sectores del país. Repito los nombres, Nahum Alejandro Rivera Pacheco, de 29 años de edad, procedente de Ciguatepeque, Comayagua. Y Edwin Iván Rodríguez Raudales, de El Porvenir, Francisco Morazán. Son los dos cuerpos últimos que ingresaron a la morgue del Ministerio Público. Nuestro contacto, junto a Luis Fernando Salaya. Retorno con ustedes, buenos días. Buenos días, Nelson Sorto, 6 de la mañana.